Hola, seguidores. Acá estoy con Daddy. Para quienes no lo conozcan, él me ayuda con la finanza. Listo, princesa. Ya sos cliente de Galicia. Ay, ya está, al toque. O sea, me costó más hacer la selfie. Es el momento de robustecer la empresa. No podés sacar el bar así nomás. Tenés que tener sillas, mesas, invertir en publicidad, tener un buen chef. ¿Tito? No, Tito es mi chef personal. Si me lo sacaste de cero, Edo. Tenés que invertir. Ay, gracias, papi. O sea, gracias por todo lo que invertís y todo lo que compras, porque eso me lo vas a comprar, ¿o no? Hija, es el momento. Te vas a empezar a independizar. Vas a sacar un préstamo personal en Galicia, como hizo papá. Y ahora tiene un montón de empresas con un montón de empleados. Ok. Full independence. Mira, acá vas a simular un préstamo y acá ves cuánta plata tenés que pagar por mes. ¿Qué haces? Le estoy mostrando a Mili, que es la encargada. Mili, tenés financiación para cumplir tus sueños. Tenés Icylac. Todos los extranjeros etc. will **** y de Mar del